Las bacterias no viven aisladas. También en ese hábitat donde existen una gran diversidad de organismos, también existen diversas especies bacterianas. Entonces, entre ellas también es posible que se generen ese tipo de asociaciones, tanto benéficas como asociaciones antagónicas. Si nosotros hablamos de las asociaciones benéficas entre bacterias que pueden ser de la misma especie, por ejemplo, se acuerdan que el biofilm que se genera es a través de la producción de metabolitos entre las mismas bacterias. Y eso ahora sabemos que inclusive hace que las bacterias generen señales. ¿Se acuerdan que les ejemplificaba y que es la bacteria más estudiada con relación al biofilm que es eudomonas aeruginosa? Y se acuerdan también que les decía de que se genera lo que se denomina corum sensing, que en español se traduce como señales que se mandan las bacterias. Entonces, esas interrelaciones que se establecen entre las bacterias en un mismo ámbito, como por ejemplo, nosotros podemos hablar que en nuestro intestino no nada más está Escherichia coli. Y también vamos a encontrar en algunas ocasiones Enterococcus faecalis que no nos causa ningún daño y ahí está conviviendo con Escherichia coli. Y mientras no exista un desequilibrio del huésped que propicie el aumento de la población de cualquiera de las dos especies, no hay problema. Siguen viviendo sin generarle ni daño al huésped ni generarse daño entre ellas. ¿Sí está clara esa dinámica? Sí, pero sí. Sí, pero creo que. Sí, pero creo que. Muy bien. Bueno, la semana pasada, no la semana pasada, el martes, les había dicho que íbamos a empezar, bueno, perdón, le vamos a dejar hasta aquí y el martes vamos a continuar con la clase. Para poder cerrar ese tema 4, que si se fijaron es el tema de los temas más cortos del programa. Pero lo, gracias, lo que les quiero decir es que ya el martes les había dicho que íbamos a empezar a hacer las actividades que tenían relación con el laboratorio. Entonces, ahorita, de las 8 de la mañana a las 11.50 van a tener ustedes esas horas para poder revisar la bibliografía y contestar la actividad que ya tienen ahí en el classroom. La actividad se refiere a un recordatorio específico que quiero que tengan acerca del microscopio. Yo sé que ustedes ya a estas alturas son expertos en microscopía porque saben manejar, saben además cómo está conformado el microscopio, pero también saben cómo utilizar ese microscopio. Al menos el microscopio, al menos el de campo claro, que es el que usan de manera cotidiana, aunado a esto, el que existen maneras específicas de usar ese microscopio, el campo claro, con un aditamento para poder medir las células. Entonces, esa actividad que van a hacer ahorita debe de quedar terminada al 10 para las 11, para que ustedes la puedan subir al classroom y mandármela también al correo electrónico. La actividad es muy sencilla y como ya les había dicho desde la primera vez que nos vimos en agosto, de que esas actividades que desafortunadamente no podemos hacer en el laboratorio, sí están rediseñadas de modo y manera que conozcan bien el fundamento de mucho del equipo y de las técnicas que se usan en una disciplina específica. Así como supongo de que ya en molecular han tenido este tipo de actividades donde a lo mejor ya les encargaron todo acerca de que es un PCR y cómo se hace y qué equipo se usa. Entonces, aquí esta primera actividad práctica tiene relación directa con el microscopio porque es una herramienta básica para un biólogo, aunque éste vaya a decidirse por hacer exclusivamente cuestiones de campo. ¿Preguntas o dudas? ¿De mi parte no, profe? Gracias. Yo tampoco, profe, gracias. ¿Alguien más? Todo bien, profe. ¿No? No, profe, todo bien. Muy bien, chicos. Entonces, ahorita van a empezar su actividad y ya saben en qué horario la van a subir. Si tienen alguna duda, por favor, mándenla, perdón, mándenla al WhatsApp, pero quiero dudas, no que les digan qué hacer. Porque ya vi que tienen esa costumbre. O sea, quieren que se les diga exactamente qué es lo que van a hacer. Creo que diseñé muy bien esa actividad como para que todo mundo, si la lee despacio, pueda entender lo que se le pide. Ahora sí, ¿quién hablaba? Este, yo tengo la duda de que si vamos a responder en esa misma hoja que usted mandó, o copiamos las preguntas en otro documento y le ponemos portada y así, o la mandamos directamente. No, pueden generar otro documento. Sí, porque no está largo lo que les anoten, no es ni media cuartilla. Ah, bueno. Sí, para que ustedes vayan generando su espacio. Sí les pido a todos que donde está la pregunta uno, a continuación escriban la respuesta. O sea, no escriban todas las preguntas y después vayan desarrollando las respuestas, por favor. Y lean bien porque la instrucción es muy clara. Y a qué me refiero con esto, que yo ahí no quiero rollos. Quiero que lean y sinteticen. Por eso hay un espacio donde les dice que no pueden ser mate cinco líneas, por ejemplo, o más de diez líneas. ¿Sí está claro eso? Sí, pero me acaba de surgir una duda. Dígame. Para tipo de letra, márgenes y todo, ¿usamos los que nos dio en la primera actividad? Pueden usar libros, pueden usar manuales, o sea, tienen que entrar forzosamente a la red. Ah, sí, perdón, pero me refería al tipo de letra, a los márgenes y a todo eso. Sí, pues eso, chicos, es para todos los trabajos. O sea, esa no es ocurrencia mía. Y les voy a decir por qué también soy estricta con todas las cuestiones que tienen relación directa con el formato. ¿Por qué esos márgenes que les di son los márgenes que se usan para las tesis? El interlineado es el mismo, el tipo de letra es el mismo. ¿Por qué lo sé? Porque yo doy seminario dos en el séptimo plan, que tiene un nombre diferente en, perdón, en el sexto plan y que tiene un nombre diferente en el plan que ustedes llevan, pero es lo mismo. Entonces, el chiste es que cuando uno está estudiando una carrera a lo largo de la misma, se va ejercitando en los ámbitos que se esperan que sepa alguien egresado de una disciplina específica. ¿Sí está claro eso? Sí, está claro. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Porque ya el tiempo empezó a correr. ¿No? ¿Todo está bien entonces? Profesor, acaba de decir Miguel que no tiene luz en su casa. ¿Y cómo se apellida? Creo que no va a poder hacer la actividad. Este Velázquez Farrera, me parece. Bueno, ya después. Que dice ahorita que es un par de datos, pero no tiene muchos. Bueno, esperemos que en un momento regrese la energía eléctrica, porque como no está lloviendo, entonces no creo que tarde mucho. Muchas gracias por el aviso. ¿Alguien más? Al menos por mi parte, no, profe, ya esa era la única duda que tenía. Gracias. Muy bien, Sofía. Bueno, chicos, me dio gusto verlos. Les recuerdo que el examen del tema 3 es dentro de 8 días. Entonces, anoten el temario ya lo tienen y el martes tenemos clase a la misma hora. Que tengan bonito día. Gracias, profe, igualmente. Cuídense. Gracias, adiós. Bye. Hasta luego, profe. Bye. 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 Bye.